Hoy quiero hablarte de la multitud de beneficios que tiene la cosmética natural y vamos a empezar con el aceite de oliva y la infusión de tomillo para desmaquillarnos. Desmaquillarse con aceite de oliva puede suponerte uno de los tratamientos naturales más beneficiosos para la piel porque además de ser una gran fuente de vitamina E, su contenido en polifenoles y ácido oleico te va a hidratar, te va a suavizar y nutrir muchísimo la piel. Hace especial hincapié en los contornos para eliminar toda la suciedad y cada vez que tu algodón esté sucio, tíralo. Para la zona de los ojos, que para mí es la más sensible, me gusta mucho utilizar la infusión de tomillo. Tienes que haber hecho la infusión y haberla dejado enfriar previamente. Y procedo a desmaquillarme. Mezclo un pelín de aceite de oliva con la infusión de tomillo y con cuidadito, claro está, voy arrastrando toda la suciedad y tengo especial cuidado en la zona de las pestañas. El tomillo, además de tonificar muchísimo, tiene unas altas propiedades antisépticas. Y ahora vamos a hacer nuestro esfoliante con bicarbonato sódico, que es maravilloso. Para ello lo único que tienes que hacer es mezclar tres partes de bicarbonato con una de agua. Yo en el vídeo he utilizado dos partes de agua para que la pasta no me quedara tan espesa. Si no la quieres tan tan líquida, ya sabes, solo una parte. El bicarbonato de sodio es maravilloso porque es un potente desinfectante, incluso te ayuda a aliviar el picor de la piel. Tiene propiedades antibacterianas y descongestivas, con lo que también es buenísimo para pieles con algo de acné. Y te va a quedar la piel tan suavita. El bicarbonato tiene multitud de usos, pero lo voy a dejar para otro vídeo porque creo que te lo tengo que contar en profundidad. Enjuaga abundantemente y seca con una toalla. Acuérdate despacito y a toques, que solo tienes una cara. Un poquito de agua de rosas y estamos listos. Espero que te haya servido el vídeo y que te guste. Prácticalo, ya lo verás. Es estupendo. Te mando un beso enorme. Hasta el próximo vídeo.